bueno, un cordial saludo para todos, queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente, sobre todo porque hay muchas dudas de qué es un sindicato gremial qué puede hacer qué no puede hacer, cuál es su alcance, y a su vez también la pregunta que nos han realizado expresamente es y un sindicato gremial podrá presentar un pliego de peticiones y si esto es afirmativo ante quién lo podría presentar quién sería el encargado de negociar con ese sindicato gremial, etcétera etcétera, entonces pues teniendo en cuenta esos interrogantes consideramos que es muy importante iniciar con algunas definiciones digamos que los sindicatos gremiales son de tres tipos de primer grado de segundo grado y tercer grado cuando hablamos de sindicatos gremiales hablamos expresamente de aquellos sindicatos que están conformados por individuos de una misma profesión de un mismo oficio o de una misma especialidad y por qué es muy importante este concepto o esta definición porque lo que está claro es que cualquier persona que tenga una profesión que tenga un oficio o una especialidad puede afiliarse a ese sindicato gremial con contrato de trabajo sin contrato de trabajo como empleado público como contratista de prestación de servicios como trabajador independiente o como pensionado porque lo que está claro es que lo que lo hace afina él al sindicato no es su forma de contratación sino que desempeña un mismo una misma profesión un mismo oficio o una misma especialidad digamos que en el sector en el cual se han dado la gran mayoría de sindicatos gremiales es en el sector de la salud encontramos por ejemplo casos de sindicatos de anestesiólogos como anestesiar anestesun anesalú azamballe sedar asiame asa azanesca una anestesia simestol sindicatos de la guajira anesmedi etcétera etcétera entonces miren que lo que los hace afina ellos al sindicato no es su forma de contratación ni su forma de vinculación sino ser anestesiólogos y también encontramos sindicatos de médicos y especialistas como uniderma cibascol cicolpec unicirupec cimo y etcétera etcétera entonces miren que en estos sindicatos lo importante para ser francos es que yo hago parte de una profesión de un oficio o de una especialidad también encontramos sindicatos gremiales de segundo grado o lo que llaman federaciones gremiales es decir para usted poder conformar en la actualidad una federación gremial requiere por lo menos de 10 sindicatos gremiales y como les decía en salud tenemos varios ejemplos tenemos la federación de sindicatos de anestesiología tenemos tenemos a FENAL SALUD tenemos a FECOLMED tenemos a FED SALUD etcétera etcétera pero también hay la posibilidad de conformar confederaciones gremiales es decir 10 federaciones gremiales se pueden unir y crear una confederación lo que está claro es que en la actualidad en Colombia no tenemos una confederación gremial o sea que agrupe solo los sindicatos gremiales todavía digamos no la tenemos y en esa secuencia que veníamos del sector salud pues en el sector salud no hay una confederación gremial pero entonces miren esto es muy importante ¿por qué? porque ya sabemos que los sindicatos gremiales pues lo que me hacen a FED al sindicato o a la FED es una confederación es mi profesión mi oficio mi especialidad no mi forma de contratación pero la pregunta es bueno ¿y qué pueden hacer entonces estos sindicatos gremiales? lo que está claro según nuestras normas y nuestro marco jurídico pues los sindicatos gremiales tienen las mismas funciones que tienen los sindicatos de empresa o sindicatos de industria por ejemplo el sindicato gremial puede estudiar la profesión puede estudiar los salarios de esa profesión los honorarios puede presentar pliegos de peticiones pliegos de solicitudes puede hacer convenciones colectivas de trabajo puede hacer contratos sindicales puede acelerar a sus afiliados puede darle ayuda a los afiliados en casos de enfermedades empleo invalidez calamidad puede promover la creación de cajas de ahorro de auxilios mutuos de hospitales etcétera etcétera eso quiere decir que los sindicatos gremiales tienen una serie de funciones que son las mismas relacionadas con los otros tipos de sindicatos no hay ninguna limitación ninguna restricción con este tipo de sindicatos sin embargo la pregunta del millón es venga hay un sindicato gremial podrá presentar un pliego la respuesta es sí y hay un mecanismo que es el tradicional cuál es es un sindicato gremial tiene afiliados con contrato de trabajo o con una vinculación legal o reglamentaria es decir son empleados públicos y con fundamento en esto para ser claros pues ellos le presentan o un pliego de peticiones o un pliego de solicitudes a su respectivo empleado eso digamos que está claro pero lo que yo quiero plantear aquí no es ese pliego de petición extravisional sin un pliego de peticiones que un sindicato gremial o una federación gremial o una confederación gremial le pueda presentar a una entidad gubernamental entonces la pregunta que me han hecho en muchas ocasiones es venga un sindicato por ejemplo gremial del sector salud será que le podrá presentar al ministerio del trabajo o al ministerio de salud de salud social un pliego de peticiones pues la respuesta es afirmativa pero miremos cuáles son los fundamentos jurídicos para dar esta respuesta los fundamentos jurídicos son muy concretos primero ahí podemos inclusive revisar la normatividad y la jurisprudencia española en España se hablan de los sindicatos franja y de los convenios colectivos franja es decir los sindicatos franja son aquellos sindicatos que obviamente tienen una relación particular y es que las personas hacen parte de un grupo profesional o de una profesión es decir la misma definición colombiana de los sindicatos gremiales y los convenios colectivos franja pues son aquellos convenios que favorecen a aquellas personas que desarrollan esa profesión ese oficio esa especialidad es decir si nosotros revisamos toda la normativa española y toda la normativa española vamos a encontrar sindicatos franja convenios colectivos franja que obviamente pues nos pueden servir a nosotros en colombia como un derrotero para este punto que estamos planteando segundo miren que también hay un precedente en colombia por el actual ministerio del trabajo y ahí podemos tomar una noticia al mismo ministerio del trabajo donde el ministerio del trabajo colombiano le planteó si o una investigación disciplinaria a la federación colombiana de fútbol y a la división mayor del fútbol colombiano la de mayor porque hay un sindicato que llama la asociación colombiana de futbol de profesionales a colfupro quien le presentó un pliego de peticiones a la federación de fútbol y a la de mayor que es lo que dijeron en su momento la federación colombiana de fútbol y la de mayor para no sentarse a negociar con el sindicato pues que ellos no tenían ningún contrato de trabajo con ellos porque los futbolistas tenían a contrato de trabajo con los equipos bajo el supuesto entonces ni la de mayor ni la federación colombiana de fútbol se sentaron a negociar con el sindicato pero el ministerio del trabajo indicó aspectos muy importantes y declaró lo siguiente pues que si la federación colombiana de fútbol y la de mayor estaba claro que no era el empleador si había puntos que podían negociar porque la reglamentación que ellos realizan tiene que ver con las relaciones jurídicas de los futbolistas en Colombia inclusive pues yo lugar una apertura a un proceso disciplinario y algo también muy importante fueron declaraciones de la ministra del trabajo la doctora gloria ramírez donde dice que este grano nacional promueve el diálogo social y plantean la necesidad de que la federación colombiana de fútbol y la de mayor se sienten a negociar con el sindicato para buscar proteger los convenios internacionales de la OIT y también el doctor Edwin Palma Egea viceministro de relaciones laborales e inspección dio también unas manifestaciones e indicó que este conflicto entre la de mayor la federación colombiana de fútbol y el sindicato venía de tiempo atrás y que por ese motivo había sido planteado en el comité de tal sindical de la OIT y que el estado colombiano pues le interesaba que estas partes se centraran a negociar entonces miren que el ministro del trabajo se ha planteado la posibilidad de que pues un sindicato le pueda presentar un pliego de peticiones si a unas entidades con las cuales no se tiene un contrato de trabajo y a su vez también un fundamento jurídico importante es aclarar y establecer de manera muy concreta que para honorable corte constitucional colombiana la negociación colectiva no se limita a un pliego de peticiones convención colectiva pacto colectivo o la figura del contrato sindical lo que ha hecho nuestra honorable corte constitucional es que en Colombia pueden haber diferentes mecanismos de negociación colectiva y están protegidos todos los mecanismos y formas para la negociación entonces miren con este escenario sí qué es lo que queremos nosotros plantearles o sacar unas conclusiones la primera que es muy importante en Colombia existen sindicatos gremiales sindicatos donde la afinidad es la profesión el oficio la especialidad no la forma de contratación segundo esos sindicatos gremiales tienen las mismas funciones y los mismos derechos que los sindicatos de empresa y los sindicatos de industria tercero que los sindicatos gremiales pueden presentar pliegos de peticiones a los empleadores de sus afiliados pero también a entidades gubernamentales por ejemplo un sindicato gremial del sector salud o una federación gremial del sector salud puede presentarle un pliego de peticiones al ministerio del trabajo y al ministerio de salud y estos ministerios deben sentarse a negociar con esos sindicatos con fundamento como les decía presidentes internacionales sindicatos franja con verbos de franja en España segundo la misma posición del trabajo relacionada con la federación colombiana de fútbol la de mayor y el sindicato de futbolistas donde digo expresamente que si bien es cierto no había una relación laboral entre la de mayor y los futbolistas entre la federación colombiana de fútbol y los futbolistas si debían sentarse a regular a negociar porque habían conflictos que debían ser objeto de negociación y tercero pues está claro que la posición de la honorable corte constitucional es permitir cualquier tipo de negociación nuevamente un abrazo para todos y para todas agradecerle que se suscribe a nuestro canal que nos hacen preguntas y que obviamente siguen todos estos videos un saludo un saludo que nos hacen que nos hacen y que nos hacen